Todos recordarán a la hermosa atleta rumana Anca Zurdu, misma que participó con el equipo de Hexatelon Rumanía en las dos ocasiones que se enfrentaron con los atletas de Hexatelon México, compitiendo con Ana Lago y mostrando respeto y admiración hacia ella. En esta ocasión les compartimos algunas de sus mejores fotos de Instagram, disfrútenlas, Anca disfrutando de un día de sol y playa, nos encanta. En sesión de fotos para la lente de Aijan Yildiz, o fin de semana cualquiera, ¡qué bonita! Cuando visita la ciudad no duda en tomarse fotos originales. Sesión fotográfica por el día de la Tierra, Anca tomando el sol y gozando del momento. Su sonrisa es simplemente perfecta. Momentos en contacto con la naturaleza. Una de nuestras fotos favoritas. Te amamos Anca. ¿Cuál es su foto favorita? No olvides suscribirse al canal para más videos de Hexatelon México y hasta la próxima amigos.